¡Suscríbete! 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 Solicitando reconocimiento aéreo. Tu pelotón está en zona segura. ¡Cuidado al disparar! ¡Cuidado al disparar! ¡Entre los mejores 25, excelente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me dispararon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 El enemigo ya se rastrea. Lo perdimos hasta ahora. Voy por aquí. ¡Vamos! 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 Todo el pelotón está en la zona segura. Liquidación finalizada. Los precios están ajustados. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. ¡Vamos! No hay más oportunidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!